Amigas y amigos dentro de la serie hábitos de vida saludable y a las puertas del verano he creído oportuno escoger el adelgazamiento como tema de mi vídeo semanal por si desea quitarse unos kilos de más le daré mis mis consejos basados en la evidencia científica para la llamada operación bikini dos son las motivaciones que tiene que tener toda persona que se plantee adelgazar la primera es una motivación estética y psicológica no pocas veces influida por la presión social pero sobre todo la motivación principal tiene que ser siempre la salud y por ese motivo le he puesto esta diapositiva en la que pueden ver reflejadas las bien conocidas enfermedades asociadas al exceso de peso como son la diabetes el cáncer de mama del que hablamos hace tres semanas la hipertensión arterial a nivel cerebral tanto la hemorragia como la trombosis a nivel cardíaco tanto el infarto de miocardio como la insuficiencia cardíaca continuando con los cánceres ginecológicos está asociada la obesidad con cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio cáncer de útero a nivel articular son bien conocidas las consecuencias de tipo de artrosis y artritis y por último un cáncer que no diferencia entre sexos como sería el cáncer de colon cáncer de recto ambos cánceres intestinales el dinero que genera el negocio del adelgazamiento es tan grande que es un terreno abonado para mentiras y fraudes es el dinero de las dietas no existe ningún método mágico para adelgazar sin esfuerzo y en tiempo récord de modo que mensajes como adelgazar 5 kilos en tres días funciona marque ya ingrese su dinero o comience a perder peso hoy mismo con el factor quemagrasa y yo médico me pregunto qué es el factor quemagrasa eso no existe y además dicen 100% garantizado yo con esta diapositiva vamos es que me pongo irascible creo que me lo notan de modo que todo el que prometa todo eso es un mentiroso es un delincuente y sepa usted que lo único que pretende es adelgazarle pero su dinero no sus posibles kilos de más la segunda regla de oro es no utilizar falsas dietas milagro porque carecen de evidencia científica de eficacia y de ausencia de efectos secundarios son un fraude porque prometen resultados rápidos y milagrosos son un engaño porque consisten en afirmaciones falsas e ilegales los mensajes publicitarios que vierten de sus productos y he puesto un ejemplo de una dieta multimillonaria casi tan peligrosa como multimillonaria en cuanto a la salud de las personas como es la dieta ducan por supuesto sancionada condenada por nuestro propio ministerio de sanidad y por la asociación española de los profesionales que son los dietistas nutricionistas antes de empezar una dieta son cuatro las condiciones a considerar usted debe estar preparada desde el punto de vista de la motivación debe estar motivada porque si está motivada mantendrá punto número dos disciplina en el seguimiento del plan de adelgazamiento en tercer lugar precisa de un conocimiento básico que se lo resumiré en cinco datos acto seguido y en cuarto lugar debe saber de que no va a sufrir sino que puede disfrutar y debe disfrutar mientras adelgazar los cinco conocimientos a los que me refería antes de empezar una dieta son en primer lugar debe conocer su índice de masa corporal que le indica el grado de sobrepeso el imc se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por la estatura al cuadrado la estatura en de manera que pongamos un ejemplo una mujer de metro 60 que pese 77 kilos tiene un índice de masa corporal de 30 si seguimos el trayecto de la frecha hacia la derecha vemos que nos lleva al nivel de obesidad y en estos casos y sólo en estos casos si su índice de masa corporal es superior a 30 lo más recomendable es acudir primero antes de nada a un médico o un dietista nutricionista por supuesto que el dietista nutricionista siempre es aconsejable en cualquiera de los otros casos siempre que se plantee un un programa de adelgazamiento es la guía del profesional el dietista en segundo lugar el segundo conocimiento es conocer la ecuación del peso para saber cómo se adelgaza es muy sencillo es la ecuación más sencilla que jamás he visto simplemente el peso es igual a las calorías entrantes menos las calorías salientes es decir que se acumula grasa si el ingreso calórico energético con lo que comemos y bebemos es superior a al gasto energético y calórico derivado de nuestro metabolismo basal 1 y 2 derivado también de nuestra actividad física por lo tanto es muy sencillo tanto entra tanto sale si hay un equilibrio un buen balance lo que comemos es el normo peso si ingresamos mucho más de no es de dinero claro aquí es de calorías si ingresamos mucho más que lo que gastamos vamos a acumular peso en forma de grasa en tercer lugar debe conocer el ritmo de pérdida de peso que es saludable para usted y es el que yo le digo el que y no es el que tienen las empresas con intereses comerciales el ritmo de pérdida de peso saludable es a lo largo de seis meses perder un 10 por ciento del peso corporal inicial es decir si usted pesaba inicialmente 60 kilos a los seis meses haber perdido seis dejarlo por lo tanto en 54 esto se puede conseguir sin sacrificios sin sufrimiento gozando por medio a través por medio de una reducción saludable del tipo de 300 500 kilocalorías día en cuarto lugar debe conocer la proporción de los tres tipos de nutrientes lo que en medicina decimos principios inmediatos término que no dice nada a nivel popular tipos de nutrientes la proporción que es saludable cuál es la proporción saludable y por eso me he cargado a la dieta ducan y a todas las dietas monoproducto y a todas las dietas de adelgazamiento rápido la proporción es la siguiente es muy sencillo entre un 50 y un 60 por ciento han de ser hidratos de carbono llamados también carbohidratos que están en las frutas vegetales cereales legumbres en el grano integral etcétera hidratos de carbono es el azúcar hidratos de carbono 55 por ciento el 10 15 por ciento pueden ser proteínas que están en la carne las aves el pescado en los huevos en los productos lácteos y el 30 35 por ciento las grasas sobre todo las grasas no saturadas que son las de las carnes grasas embutidos etcétera que han de representar menos del 10 por ciento pero sí sobre todo las grasas los ácidos grasos poli insaturados como por ejemplo del aceite de oliva de los frutos secos que son cardio saludables por lo tanto no lo olvide toda dieta debe de mantener esta sagrada proporción para ser saludable para que no le produzca a usted efectos contraproducentes 55 por ciento hidratos de carbono 35 por ciento grasas 10 15 por ciento proteínas el quinto conocimiento es el de la pirámide de los alimentos de modo que es una pirámide que tiene cinco niveles si vamos desde el nivel inferior al nivel superior donde está el vértice indica de abajo arriba de mayor a menor grado de recomendación de modo que empezamos por lo más recomendado sistemáticamente como son los cereales integrales el arroz la pasta el pan legumbres hojas continuamos con frutas y verduras lácteos y derivados carnes magras frutos secos pescados mariscos huevos más arriba las carnes grasas etcétera cuáles son los 10 errores sobre lo que no hay que hacer en un régimen de adelgazamiento en primer lugar no usar medicamentos para adelgazar sólo justificados en casos extremos cuando hay una prescripción y supervisión médica por lo tanto tiene usted le ofrezca pastillas para adelgazar si no es un medicamento un preparado farmacéutico prescrito y supervisado por un médico es un engaño peligroso no culpar a ningún alimento ningún alimento le va a hacer engordar o adelgazar por sí solo lo que lo que lo que va a repercutir en su ganancia de peso es el conjunto de todos los alimentos en su dieta por lo tanto si a usted le encantan las hamburguesas con buena carne en buenas verduras etcétera etcétera buenos condimentos pues de vez en cuando una hamburguesa es también muy adecuada incluso en régimen de adelgazamiento en tercer lugar no deberá seguir una dieta desequilibrada como he explicado anteriormente de modo que una dieta proteica como es la dieta entre otras ducan y batidos de proteínas para adelgazar etcétera no están recomendados porque el exceso de proteínas forman los indeseables cuerpos cetónicos y porque al no tener hidratos de carbono es que dejamos al cerebro sin su fuente de energía que es la glucosa en cuarto lugar no comer entre entre comidas esto ha de ser sagrado pero si cinco comidas cinco por eso no va a sufrir ahora bien ligeras cinco comidas ligeras al día en quinto lugar usted no tiene por qué pasar hambre de modo que las dietas que sean excesivamente hipocalóricas o sea que le digan una dieta si usted no tiene una obesidad mórbida que le digan una dieta de sólo 500 kilocalorías al día de 700 kilocalorías eso es una barbaridad para un adelgazamiento habitual normal porque va a ser a base de un desequilibrio y esto le va a producir lo que llamamos un efecto rebote efecto rebote que se explica de la siguiente manera el organismo se adapta a la carencia y ante la falta de nutrientes el lentece el metabolismo entonces qué va a ocurrir cuando usted vuelva a comer un poquito más un poquito más de del periodo de adelgazamiento pues que usted va a recuperar porque tiene el metabolismo el lentecido más peso con más facilidad en sexto lugar no hay que comer siempre de régimen por eso le he dicho si le apetece un día una hamburguesa adelante siempre que sea buena de calidad comer siempre de régimen genera monotonía la monotonía deriva en aburrimiento y el aburrimiento sabemos los médicos perfectamente que determina el abandono de la pauta prescrita por lo tanto de variedad a su régimen de adelgazamiento en séptimo lugar no coma distraído mientras está haciendo otras cosas no vea la televisión no use el tablet el pc el ordenador o responda mensajes o envíe mensajes de whatsapp concéntrese en lo que está comiendo piense que las distracciones hacen que al final acaba comiendo más de lo necesario en octavo lugar no coma demasiado rápido ni compulsivamente debe dedicar a comer un mínimo de 20 minutos sentarse sin prisas comer sin ansiedad saboreando percibiendo las sensaciones de nuestro cuerpo con lo que le estamos incorporando al metabolismo mastique bien no engulla en noveno lugar no beba habitualmente alcohol sobre todo bebidas destiladas he dicho habitualmente claro que puede beber algo ocasionalmente pero que no sea cada día y en grandes cantidades sepa simplemente que el alcohol le aporta a igualdad de peso de los principios inmediatos de los alimentos de los nutrientes le aporta 7 kilocalorías por gramo más que los hidratos de carbono y que las proteínas por lo tanto mucha moderación ocasionalmente y en décimo lugar no se compare con nadie porque no se trata de una comparación cada uno tenemos un metabolismo diferente el peso de dos personas a régimen nunca va a evolucionar igual por lo tanto es absurdo compararse y otros consejos en esta línea de hábito de vida saludable durante un adelgazamiento es la restricción de sal porque retiene agua líquido la restricción de bebidas azucaradas porque nos sobresatura no sobrecarga de azúcares refinados la restricción también de carne grasa hablo de restricción no digo prohibición yo no utilizo ese término restricción de carnes grasas preferentemente por lo tanto carnes que engorden menos como es la carne blanca por supuesto un himno al aceite de oliva cinco estrellas los frutos secos con más moderación porque también aportan bastantes calorías y no más no más preferentemente de un huevo al día por último explicarle en qué consiste el efecto saciante de diversos alimentos según la capacidad que estos alimentos tengan para lo que llamamos el llenado gástrico quiero decir lo siguiente vayamos viendo este este corte de tres estómagos de izquierda a derecha vemos que 400 calorías por ejemplo de aceite lo que hace es un una mínima represión en la base del del estómago por lo tanto ahí no hay llenado gástrico apenas para ese ese que se carga energética de 400 calorías el equivalente en car en carne llena un poquito más no gran cosa tampoco en cambio vemos que con las frutas verduras legumbres etcétera se produce un llenado gástrico absoluto total cuál es la ventaja de esto la ventaja es que el estómago cuando se distiende cuando se hincha con la ley con el alimento envía un mensaje al cerebro y le dice ya estoy lleno por lo tanto cerebro experimenta la sensación de saciedad de que ya no tienes hambre de manera que es otra ventaja que tienen las frutas y verduras y legumbres en todo en todo régimen de adelgazamiento el mensaje al cerebro de saciedad por último ya decir que la actividad física sabemos que disminuye modestamente el peso con un grado de evidencia científica máxima que es a que puede reducir también la grasa abdominal con una evidencia de segundo nivel que es evidencia grado b y que puede también ayudar en el mantenimiento del peso perdido con una evidencia de tercer nivel que es una evidencia de grado c mi recomendación en cuanto a la actividad física es un grado moderado 30 a 45 minutos al día 35 días por semana y por último el mensaje inicial disfrute adelgazando de nuestra dieta mediterránea comiendo alimentos saludables y sabrosos pero limitando por supuesto las cantidades ingeridas así adelgazará disfrutando y saludablemente muchas gracias